Ja, pinche solo loco, imperio clandestino 625 Esto es pinche calle perro, 2017 Arre, échale a la verga Pero se no estalle, con la vida que se paga si es que falle El respeto y la lealtad en el barrio hay que ganarse Pues fácil no es la vida y de repente hasta el cuero hay que rifarse Pero se no estalle, con la vida que se paga si es que hay falle El respeto y la lealtad en el barrio hay que ganarse Pues fácil no es la vida y de repente hasta el cuero hay que rifarse Esta luna de concreto no perdona falla alguna Y desde morro yo he aprendido a nunca andar de funda Bandillero de coraza desde el nacimiento hasta la tumba Y para entrar donde me encuentro usted me chumba Pues mi estilo y mi presencia aquí en la calle te derrumban El que es de ñachito y el que no posa la verga Juegas feco o traicionas y ya no la cuentas Cuentas claras, amistades largas y si un dicho fue bien dicho Por la calle tienes que andar con cuidado Pues la pinche muerte donde quiera estás echando Y si tú la debes mejor vente preparando Que de esa pinche flaca nunca nadie se ha escapado Si juegas un juego puedes resultar quemado Por eso te aconsejo mejor llévalas calmado Pues esto es cosa seria y esto es cosa de barrio Intendidos en el pavimento quedaron mis adversarios A huevo porque aquí en el barrio y en las calles No se aceptan las traiciones perros Que la haces la paga, aquí nadie está exento Nadie se escapa de la pinche flaca Cero centro en calle, con la vida aquí se paga si es que falle El respeto y la lealtad en el barrio hay que ganarse Pues fácil no es la vida y de repente hasta el cuero hay que rifarse Pero esto es calle, con la vida aquí se paga si es que hay falle El respeto y la lealtad en el barrio hay que ganarse Pues fácil no es la vida y de repente hasta el cuero hay que rifarse Yo de calle y la calle reconoce bien mi nombre Que estoy destrampado dicen los que me conocen Porque saben que siempre estoy puesto pa'l desmadre Y en las calles no existe perro alguno que a mi me pare Pues la calle a mi me ha dado toda la escuela que traigo Me ha enseñado a levantarme cada vez que caigo Mura realidad yo tiro cuando en mano traigo el micro Por eso a muchos de escalas déjale que yo hago Porque el solo loco donde quiera anda sonando Abranse a la verga que el imperio está rifando Y aunque todos esos tinchis perros te ladrando A mi me vale verga y del mapa lo estoy tumbando Porque no soy falso yo rapeo realidades Porque yo he crecido entre puros criminales Que fueron ya causantes de varios funerales Y si no te confieso ni pa' que chingaos te cales a la verga Saludotes a todos los del imperio clandestino 625 Pa' los del quinto barrio Pa' Leo Dash, el Pepe Loco, el Igles Pa' mi compa Juan el Demonio Pa' Tony González del barrio de los perdidos en Anahuac Y pa' la Happy Gutiérrez El solo loco rifa perros 2017 2017 Ja Ja Penchizolo loco Imperio clandestino 625 Gracias.